¿Qué está pasando en el centro histórico? ¿Cómo están viviendo los comerciantes esta situación del coronavirus? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Cuáles son las afectaciones? Entre los estados José Luis Santiago Cuetos, el director de Creaciones Noctuales de México y Comuniones. Gracias por estar aquí, mi estimado José Luis. No sé si me escuchas bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con todo gusto. Sí, ¿me oyes tú también bien? Te escucho perfecto. Pues muchas gracias. Bienvenido aquí a Ideas de Negocio, este canal especializado en noticias sobre empresas y negocios. Quisiera preguntarte, bueno, antes de ir con las preguntas, permíteme porque creo que están muy activos los comentarios. Gracias a Gaby Medina, Mariel Medina por los saludos, a Vivi, Gloria Gómez, María de los Ángeles, Marco Antonio Vázquez, Cecilia Centurión, que nos dice, creo que sí deben abrir los comercios, ya que si no nos matan con la pandemia, matarán a los comerciantes y sus familias de hambre. A Vivi dice, muy cierto, la gente toma cualquier trabajo, lo regala a causa de la crisis. José Luis Santiago también nos dice, aquí a alguno de nuestros visitantes, Enrique Llobet, los comercios establecidos en el comercio, ya en el centro histórico, perdón, ya estamos quebrados. Guillermo Alejandro Gazal dice, el comercio en vía pública desde siempre, un botín político y económico. Las cifras hoy de la pandemia, nada nuevo desde junio, julio, ya existen, pero había pruebas. Ponderemos la vida y la salud en el centro. Debemos aprender a vivir con este virus, no se va a terminar. Bueno, en un momento más sigo con los comentarios, pero José Luis, ¿qué está pasando en el centro histórico? ¿Qué está pasando con los comerciantes? ¿Qué está pasando en este sector? Sé que hubo una manifestación. Platícame un poquito, ¿uno a quién representas y qué está pasando? Yo aquí, bueno, yo represento a la calle de las novias, a República de Chile, son varias calles, ¿no? República de Chile, que son cuatro calles, la calle de Honduras, la calle de Honduras, de República de Honduras, que es cercana al Mercado de la Laguna y ya pues fue la primera calle donde se fundó la primera casa de novias, hace un poco más de ochenta años, ¿no? Hay negocios centenarios ahí y ahí empezó la tradición de vender el vestido de primera comunión, de bautizo y de quince años, ¿no? Hoy la cuna de los quince años es, podría platicarte toda la experiencia de la calle de las novias porque hoy el sentido es de comunidad. Hoy el comercio en pequeño para poder competir con las grandes cadenas y con los distintos centros de distribución, lo que hemos nosotros logrado es desarrollarnos como comunidad apoyándonos unos a otros y vendiendo la marca de la calle de las novias y ofertando esto que es ciento ochenta tiendas con diferentes marcas de todo tipo de vestidos, ¿no? Y es lo que pasa en el centro histórico, la gente va al centro histórico, si va a Pino Suárez o si va a 20 de noviembre, sabe que hay decenas de zapaterías, decenas de vestidos de ropa, sabe que hay un área especializada de papelería, sabe que hay un área especializada en textiles, sabe que hay un área en Isabela Católica especializada en instrumentos musicales, en Salvador, de computación. Entonces, el centro histórico, nosotros desarrollamos un proyecto, queremos hacer una aplicación, hoy con la autoridad hicimos el centro en línea. Es el centro comercial más grande de México. Ir a comprar al centro histórico, no solamente es ir a una tienda, sino es vivir una experiencia con toda la riqueza culinaria, con todos los restaurantes que hay, también algunos centenarios como nosotros estamos en República de Chile, en Berisario Domínguez, se encuentra la Austería de Santo Domingo, que ya tiene más de cien años, y podría darte mil ejemplos, el Cardenal, el Casino Español, o sea, es totalmente, basta la oferta culinaria en el centro histórico, y no digamos la riqueza cultural y arquitectónica, ¿no? Entonces, hoy con esta pandemia, hay diferentes centros históricos. Yo soy experto en la calle de las novias, tomar el tema de la problemática de las novias y los 15 años, porque es diferente a otras problemáticas, como, por ejemplo, Correo Mayor, Venustiano Carranza, Corregidora, son tiendas que muchas venden mayoreo y abastecen a pequeños negocios de diferentes estados de la República. A lo mejor ellos, cuando abrieron, no sufrieron un daño tan grave en sus ventas, ¿no? De un 70 o 90 por ciento como nosotros, ¿verdad? Yo estoy a tu disposición, lo que quieras decir, platicar. Muy bien, ahora. Excelente, gracias. Pues, José Luis, sí me gustaría platicar algunos puntos en este tema, donde tú me dices, bueno, que tienes tanto el conocimiento, la experiencia, conoces la calle de las novias, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es, uno, lo que están proponiendo? Veo que me hablaste de una aplicación, pero tal vez me gustaría saber en concreto, ¿cómo podrían ustedes ser ayudados o el gobierno cómo los puede ayudar? ¿Qué están buscando también con otros compañeros que estén en el centro histórico? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son los planes que vienen hacia adelante como para evitar toda esta situación? Mira, este, en la calle de las nueves, pues, nosotros, el artículo de ceremonias fue el más dañado porque nosotros dependemos de los salones de fiestas. Entonces, las bodas que se planeaban para abril, mayo, se fueron cancelando y esto todo se fue posponiendo y la gente fue cancelando sus eventos al llegar a un punto de que tenemos vestidos, la gente canceló sus ventas, de sus compras, perdón, y la gente, pues, ha pues puesto sus sus asuntos o los ha hecho de una manera muy pequeña, sobre todo al ramo de los vestidos de quince años que somos líderes en el mercado nacional y que venían de toda la república. Hoy tenemos dos factores, no vienen porque estamos cerrados y no vienen porque creen que se van a contagiar, ¿no? Por lo mismo que se dice de la crisis en este momento, que es crítica. ¿Qué hemos propuesto? Mira, la situación es muy clara. Todo el centro histórico, nosotros, lo que hemos fortalecido con esta administración, nosotros fuimos pioneros del chat de seguridad. El centro histórico tiene graves problemas, ¿no? La seguridad, la inseguridad, perdón, el ambulantaje vive y radica en el centro histórico. Esos son los grandes problemas que hemos tenido y este y que seguimos teniendo durante cuarenta años. Entonces, este, hablando de la pandemia, lo que ha fortalecido es la comunicación entre todos los este grupos del centro histórico para hacer un frente a esta situación. Nosotros ya tenemos lazos con Madero, con los de Correo Mayor, con los muebleros. Entonces, este, queremos abrir porque nueve años, nueve meses, perdón, sin ventas no los aguanta ningún negocio. Tenemos que ser imaginativos y tenemos que enfrentar definitivamente el este la pandemia porque va a seguir eso de la vacuna va a tardar y tenemos que dialogar para ver la manera de trabajar. Nosotros dimos un pliego petitorio en en conjunto con los demás este grupos es lo que pedimos al gobierno es apertura en horarios escalonados, con el sistema que teníamos de pares y nones, pero ahora que unos abran a las 10, otros abran a las 11 y los que abran a las 10 cierren a las 5, cierren a las 6, los horarios de los restaurantes más amplios de 10 a 10 de la noche, digo de 9 de la mañana a 10 de la noche, y algún horario especial para los que tengan en mayoreo carga y descarga de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para evitar el contagio en el transporte público. También trabajar con menos personal, con un 50% del personal para evitar, lo ideal sería que los negocios tuviéramos equipo A y equipo B por si hay un contagio o no contagiar y poder seguir operando. La verdad es que el centro histórico, todos los empresarios, nadie quiere que se contagie su gente y todos aplican las medidas en la manera de lo posible, las medidas sanitarias. Lo que pedimos es abrir, abrir urgentemente, porque hoy la economía rebasa el miedo a contagiarse, así de grave está la cosa, a pesar de que somos conscientes de la situación que estamos viviendo, hoy la necesidad de abrir, supera el miedo a contagiarse. Y con los conocimientos que tenemos del virus, sabiendo que es respirando el virus como se contagia a uno, y que las tiendas, realmente las tiendas, la mayoría de las tiendas son tiendas pequeñas que no tienen más de 3 empleados, y que no tienen gran afluencia. Yo en la calle de las noves te puedo decir que muchas tiendas durante un día no tienen ni siquiera una venta. Abrir significa esperanza, pero ahora ya no solamente tener la esperanza de abrir, sino que ver cómo vamos a hacerle con los salones, generar convenios, generar convenios, fiestas con pruebas anticipadas, ahora que se ha abaratado el costo de la prueba anticipada, y empezar a trabajar, y cada rubro reforzando sus medidas de seguridad. No queremos vallas en la calle, creemos que lo que han hecho con Madero verdaderamente es verdaderamente inimaginable, vallada Madero, como si en Madero se contagiara a todo el público, y la verdad, Madero hizo un gran esfuerzo con sus flujos de personal, con su apoyo a las gentes, o sea, verdaderamente Madero fue un crimen lo que le hicieron, y cada calle tendrá que ver, y cada ramo tendrá que ver cómo da seguridad a sus trabajadores y a sus clientes. Adelante, adelante, dime. No, no. Bueno, ok, fíjate que me das una perspectiva muy general, muy interesante, y me gusta, porque creo que ya voy entendiendo cada vez más. A ver, estamos hablando con José Luis Santiago, él representa muy específico a la calle de las novias, nos está diciendo que en específico en esta calle, pues está habiendo una crisis, lo que están pidiendo es abrir, que se abran los negocios, y que, bueno, están proponiendo estrategias para el gobierno, que se haga escalonado, creo que nada fuera de lo sensatamente razonable o posible, y yo te quisiera preguntar las consecuencias, José Luis, porque parte de lo que nos está diciendo también José Luis, bueno, vemos que están organizados en calles, nos dice, bueno, las diferentes calles nos vamos a organizar, yo creo que como el centro histórico, como comerciantes del centro histórico, me imagino que también tienen unidad, están platicando, y me gustaría hacerte una pregunta, dos preguntas muy precisas. ¿Qué información, datos como empleo, establecimientos, caída en ingresos si tuviera, algunos datos que nos puedas compartir? Número uno. Y número dos, me gustaría preguntarte las consecuencias, ya nos dijiste qué piden, que abran, porque si no las cosas, bueno, están complicadas, incluso me gustó tu frase de la esperanza, pero, si no, si las autoridades siguen empeñadas en no ver la necesidad de un sector tan importante como ustedes, ¿qué consecuencias tú verías en el corto, mediano y largo plazo? Esas dos preguntas y con eso, si te parece bien, terminamos. Sí, mira, la situación es que ya se cerraron muchos negocios, y la mayoría de los negocios chicos tienen una quiebra técnica, nadie aguanta nueve meses sin ingresos regulares. Si sobrevivir hoy en día como una empresa pequeña es complicado, imagínate con esta situación que nadie podía imaginar. Pero, ¿cómo cuántos negocios han cerrado? ¿Calculas tú? La calle de las novias yo calculo que el 20% ya cerraron, y que están en riesgo prácticamente con una quiebra técnica, un 60%. Y esto podría ser similar a todo el centro histórico. El centro histórico, mira, el problema de las rentas, por ejemplo, en Madero ha sido crítico, porque pagan rentas de 150, 200 mil pesos, o sea, es imposible sostenerlo. Creo que todo el centro histórico está igual, no podría hablar de otros rubros, pero por lo que sé, los zapateros, cuando estaban abiertos vendían un par o dos pares al día, cuando son cadenas que vendían de 30 a 50 pares un establecimiento al día. O sea, la ropa también, ellos tienen algún beneficio, por ejemplo, la ropa que se puede vender por internet, con el famoso venta en línea, pero nosotros, nadie te compra, por ejemplo, los collaros, nadie compra los de ópticas, tenemos todos esos rubros, los de ópticas, no pueden vender por línea, nosotros no vendemos un vestido de 15 años por línea, nosotros no vendemos un vestido de novia por línea, nadie te dice, me voy a casar, eso no es posible, los joyeros no van a vender un anillo de compromiso por línea, la gente que vende útiles escolares, pues perdieron la temporada, está en megacrisis. Yo creo que las consecuencias más grandes son la desobediencia civil y la anarquía, porque eso sí te digo una cosa, lo que más ofende a los establecidos es cómo se ha dejado crecer y cómo trabajó el comercio en vía pública. Es ofensivo, es ostentosamente ofensivo, y nadie puede soportar eso, que te encierren tres semanas y hacer un sacrificio, sacrificando la temporada de Navidad, mientras a dos cuadras, por ejemplo, de nosotros venden los vestidos de novia y de 15 años en la banqueta, por eso sacamos los vestidos a la banqueta, si hay que trabajar en la banqueta, y en este país estamos en riesgo y esta pandemia está acelerando ese proceso. Vamos a ser el tianguis más grande del mundo, porque hoy la pequeña industria, que siempre ha sido afectada por el comercio en vía pública en todo el país, hoy el centro histórico es un ejemplo de que estamos acosados por este fenómeno y que 40 años de corrupción tienen que dar, por lo menos exigimos, un programa serio de cómo se va a regular eso para darle verdaderamente salir a esta gente que está siendo explotada y que nomás enriquece a unos cuantos. Muy bien, la verdad es que me gusta esta entrevista porque nos das una perspectiva que puede generar opiniones debididas, fíjate que hay opiniones en el público que nos está leyendo tanto a favor que entienden como otros que dicen que se puede contagiar, hay otros que están comentando, por ejemplo, me pareció interesante este dato que da Guillermo Alejandro Gasal, dice, el 80% de los contagios fue en fiestas y reuniones, 12% fiestas y reuniones y 12% en transporte público. Yo creo que como ciudadanos hay que solidarizarnos, es mi opinión muy personal como periodista, con, no solo con los comerciantes del centro histórico que son parte de México, una parte muy importante que generan un desarrollo económico, un crecimiento, creo que hay que ser conscientes de que todo es un efecto en cadena y creo que hay que reflexionar que si no apoyamos también pues esta situación que es, no le veo por algún otro lado donde no haya nobleces, simplemente abrir, cuidar, muchos establecimientos han dicho, bueno, tenemos todas las medidas sanitarias, todavía en el comercio informal, pues no se tienen, pero a nosotros nos obligan, creo que puede generar opiniones divididas, pero yo los invito a solidarizarnos, a pensar en que todos podríamos estar en una situación como los comerciantes y creo que es importante analizar qué opciones habría, qué opciones hay, qué han hecho otros países para reducir los riesgos y bueno, la verdad es que muy interesante José Luis Santiago, muchas gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo, espero tenerte aquí, si es posible, en unos 15 días, una semana, para que nos sigas diciendo cómo está la situación en el centro histórico y bueno, que tengas muy buena tarde.